Esta mañana, al presidir la instalación del Subcomité de Turismo del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Coplademon 2018-2021, el presidente municipal, Víctor Masta, manifestó que Tulum está listo para participar en el proyecto del Tren Maya, pero que se hará con responsabilidad, pues ya ha habido avances en materia de dotación de servicios a la ciudadanía, pero que el rezago causado en anteriores administraciones es grave. Explicó que en reuniones que sostuvo con senadores y diputados de Morena, estos le manifestaron su entusiasmo por la construcción del Tren Maya, a lo que respondió que es un excelente proyecto del gobierno federal, que tiene el respaldo del gobierno municipal, empresarios y ciudadanos, pero que es necesario actuar con responsabilidad debido a que se enfrentan problemas serios en materia de infraestructura. Actualmente no contamos con un hospital digno, universidades, problemas con el drenaje y agua, alumbrado público, recolección de basura y otros servicios. Aún no podemos abatir el rezago que nos heredaron administraciones pasadas, y un proyecto de esta magnitud traerá a mucha gente buscando oportunidades de empleo, precisó el alcalde tulumnense, Víctor Masta. Por ello, solicitó a los legisladores la duplicación del presupuesto destinado para Tulum, para contar con los recursos económicos necesarios, y abatir el rezago que se enfrenta y estar preparados para albergar una obra de tales características. Ante los integrantes del Subcomité de Desarrollo Turístico, señaló que ahora se cuenta con toda la fortaleza necesaria para poder encaminar diferentes proyectos en beneficio de Tulum. Por lo tanto, el gobierno municipal y el sector empresarial tienen la gran responsabilidad y la visión de que el municipio se encamine por el rumbo del desarrollo y el bienestar de sus habitantes. La construcción del Tren Maya dinamizará el crecimiento económico de Tulum, pero también es motivo de preocupación, ya que el municipio enfrenta un rezago en materia de infraestructura, de salud, educación, drenaje, agua potable, alumbrado público y otros servicios, temas en los cuales trabajarán de manera coordinada los tres niveles de gobierno y el sector empresarial, indicó el presidente municipal, Víctor Masta. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.